¿Qué son las bacterias vivas que se toman por vía oral y colonizan el intestino y ayudan a prevenir infecciones o a reducir la inflamación? En el futuro creo que se va a poder predecir qué combinaciones de ingredientes es en la dieta, con qué bacterias ayudan a mejorar la salud de una persona en concreto. Cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior tantas bacterias como estrellas hay en la vía láctea. El 20% de estas bacterias aún son desconocidas. Estamos trabajando para saber cuáles son y qué hacen. Saber cómo funcionan va a ser fundamental para tratar y para curar enfermedades tan distintas como la esclerosis múltiple, la infección por el VIH, potenciar la respuesta a las vacunas e incluso hasta los tratamientos contra el cáncer.